Con el perdón social prometido por Petro, se acabará en Colombia la justicia y se abrirán las cárceles para que todos los delincuentes salgan tranquilamente a disfrutar de su libertad. También los grupos armados, sin importar los delitos que hayan cometido y que quieran un diálogo con el nuevo gobierno petrista, se pueden sentar a dialogar. El problema de estos falsos diálogos es que sucederá lo mismo que con las FARC, pues al dar perdón social a delincuentes, se mandan dos mensajes. El primero es que el delito paga y el segundo es que esos territorios dejados por estos antisociales pueden ser ocupados inmediatamente por otros delincuentes, pues saben muy bien que el negocio del narcotráfico genera muchas ganancias y además tendrían garantía de seguir delinquiendo y solicitar un perdón social después, estaríamos entrando en una espiral peligrosa de más violencia e impunidad en este país. Estamos diciendo que ha quedado vacío, sin contenido, el código penal colombiano y ha quedado sin contenido una larga historia que se inicia en el mundo con el marqués de becaría. El castigo ha sido siempre una fórmula que la sociedad ha tenido para defenderse, el castigo de lo que llaman los delitos que son las conductas inapropiadas, las conductas inaceptables para una sociedad organizada. Pero ese castigo tomó características científicas a partir del marqués de becaría, los códigos penales del mundo entero, que contienen esa descripción de las conductas inaceptables y al mismo tiempo la descripción de los castigos aplicables a quienes incurran en esas conductas. Eso se acabó, se acabó porque ahora lo que hay es el diálogo y entonces el diálogo ya se instaló con las FARC, vendrá el diálogo con los disidentes de las FARC para que unos entren al Congreso, más al Congreso y otros se queden en el negocio ilícito de las drogas que es lo que les interesa y vendrá el ELN y vendrá el Clan del Golfo y vendrán los pelusos y vendrán todos los demás. Es la destitución del derecho penal y es la ruina de lo que la humanidad empezó a levantar a partir de los trabajos del marqués de becaría o exageramos de mar. Pues no doctor Fernando, aquí los principios de justicia básica pues simplemente se van perdiendo y no la hay, no, no, porque pues lo que queda en evidencia es que en Colombia mientras más bandido se es, mejores oportunidades se tiene. Pues es un pésimo ejemplo para las nuevas generaciones que no entienden cómo llegamos a esto y seguramente cuando se les hace la reflexión de quiénes son estos sujetos que han violado, han matado, han ordenado asesinar a otras personas, que han secuestrado, han desaparecido, hicieron tomas de pueblos, de pronto entiendan que ahí no está el cuid del asunto, ¿verdad? O sea, que no puede ser que después de haber siendo, haber sido criminales de la más alta peligrosidad, hoy ocupen un lugar como honorables cuando realmente no son eso. Y aquí recordamos doctor Fernando del Papa Juan Pablo segundo que decía que sin justicia no podía haber paz y justicia es ver que los criminales paguen por sus por sus lesiones a la sociedad y si los criminales no pagan por lo que hacen pues no va a haber justicia porque la gente siente que aquí nada sirve, nada funciona. El señor que reincide en el tema de robarse el caldo Magui o robarse los delitos que llamamos de vagatela o esas cosas pequeñitas que que suelen pasar, ese si va a una cárcel entonces si es reincidente y termina en un proceso penal el que difícilmente va a poder salir si si no es porque pasa el tiempo. Estos hacen lo que hacen de magnitudes impresionantes haber exterminado en una población completa porque así han sido las FARC, así ha sido el ELN, así ha sido el clán del golfo y lo que les proponen es que dejen de matar y que entonces tranquilos que hay perdón social. Muy difícil de verdad. Se los dijo Roy Barreras con toda claridad al clan del golfo, deje de matar si quiere un acuerdo de paz, si quiere diálogo entonces han sustituido el código penal por el diálogo. De manera que la humanidad se demoró siglos describiendo las conductas ilícitas, levantando las bases del derecho penal, definiendo el delito como la acción típica, antijurídica y culpable. Todo lo que costó, todo lo que se escribió, todo lo que se levantó como doctrina y como legislación para definir el código penal, todo se acabó. Ahora lo que hay es diálogo. Entonces, diálogo con los delincuentes de las FARC. Ahí están los resultados. Hay unos que la pasan de maravilla en el Congreso de la República, que tienen toda clase de ventajas del Estado, que el Estado paga, paga por aquí, paga por allá. Ya les pusieron un comisionado de paz que será muy su amigo, de manera que la están viviendo muy bien. Y así quieren vivir todos los demás. Entonces, se acabó el derecho penal. El Marqués de Becaría se equivocó. La obra de los grandes penalistas, especialmente de los penalistas italianos, de Carrara, de Mayore, de Pesina, de todos los que edificaron el derecho penal contemporáneo, a todos se les acabó el oficio. Porque ya no hay código de penas, sino diálogos. Diálogos. Entonces, dialoguemos. Sentémonos a dialogar. Que invadieron fincas. Venga, dialoguemos. Que hay narcotráfico y que están negociando con cocaína y con marihuana. Venga, dialoguemos. De manera que es la conducta del diálogo que conduce, que es la impunidad. Y la impunidad conduce a la comisión de más delitos. Eso es lo que la humanidad descubrió después de siglos y por eso levantó el derecho penal. Derecho penal que tenía en Colombia exponentes tan importantes como los viejos penalistas. Jorge Enrique Gutiérrez Sanzola, Bernardo Gaitán Maecha, Luis Carlos Pérez. ¿Cuántos de los abogados? Inclusive Luis Carlos Pérez, un hombre de izquierda, un hombre muy cercano al comunismo, pero era penalista. Era penalista y trabajaba sobre esta base de que al delincuente hay que castigarlo para que la sociedad se pueda defender y por eso existen las cárceles. Ahora, pues que desocupen las cárceles o no. ¿Para qué las dejan abiertas? Pues le encontraron solución al problema del hacinamiento carcelario en Colombia. Ah, pues claro. Ah, pues claro. Claro, desde luego el hacinamiento carcelario, se acabó el hacinamiento carcelario porque se acabaron las cárceles. En los delitos más dramáticos, en los delitos más dañinos que se puedan cometer, dañinos contra la paz pública, dañinos contra los derechos del individuo, dañinos contra los derechos de la sociedad organizada.